Sean bienvenidos a Laxcomo, y yo soy su presidente Lax, y esta es la única comunidad en internet que detrae noticias de las principales obras de todo el país. Esta semana la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Obras y Servicios, ha dado conocer algunos avances de los siguientes proyectos. La construcción de la planta de selección en la Alcaldía Gustavo Madero, el ordenamiento del CETRAM Indios Verdes, el Centro de Salud San Francisco Culoacán, la Escuela Primaria Bandera Nacional y la Escuela Secundaria Vicente Suárez, y la revitalización de la Plaza Garibaldi. En coordinación con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, trabajamos en la rehabilitación de 76 centros de salud, para su incorporación al programa federal IMSS Bienestar. Como parte de estas acciones, en la Alcaldía Coyoacán, se intervienen 11 unidades de salud. En el Centro de Salud T3 San Francisco Culoacán, se concluyó el impermeabilizado del techo y el aplanado de fachada, así como los consultorios con vista al estacionamiento y los pasillos. Además, continuamos con los trabajos de retiro de luminarias y colocación de plafón. Fortalecemos la infraestructura sanitaria para garantizar el derecho a la salud de los habitantes de la Ciudad de México. A cinco años de gobierno, tenemos un centro histórico con mejores espacios públicos, donde la movilidad y el disfrute de la ciudad son un derecho para todas y todos. La coordinación institucional entre los diferentes entes de gobierno ha sido fundamental para llevar a cabo la revitalización integral del centro histórico, donde intervenimos zonas que no habían recibido atención durante muchos años. Había estado descuidado por muchos años y en los últimos tiempos se volteó a ver hacia acá y se han hecho cosas buenas. Hemos convertido espacios que estaban destinados para los vehículos en zonas para peatones y ciclistas. Como que antes la ciudad era un elemento frío, carente de calidez humana. Los ciudadanos tenemos que hacer nuestra ciudad. Esto es lo que se está logrando con estas transformaciones. Estos nuevos espacios públicos cuentan con banquetas más amplias, áreas verdes, cruces seguros, ciclovías, mobiliario urbano, superficie de rodamiento nueva y mayor iluminación. Además, como parte de una visión de atención integral entre 2019 y 2022, transformamos dos de las principales vialidades que conectan hacia el centro histórico. La avenida Chapultepec desde Lieja a Valderas y la calzada México-Tenochtitlán de avenida Rosales a Ferrocarril de Cuernavaca. A la fecha, concluimos la quinta etapa de estos trabajos de revitalización integral del centro histórico con el mejoramiento de la Plaza Garibaldi. Continuamos con el embellecimiento del espacio público y el rescate de nuestro patrimonio cultural. Porque esto es el centro histórico es patrimonio de todos los mexicanos. Era urgente y es de justicia. Como parte del programa Basura Cero, el Gobierno de la Ciudad de México avanza en la construcción de la nueva planta de selección de residuos urbanos, ubicada en la Alcaldía Gustavo Amadeiro. Esta semana en el área de Nades, finalizó el acomodo de la cumbrera entre las dos tonos de recepción, así como la instalación de la compactadora de combustible, derivado de los residuos y de la emplayadora. Continúan los trabajos de tendido de líneas de fuerza y de iluminación. En el área de Mirador, concluyó la colocación de ventanales de vidrio atentado en fachadas y la conformación de pisos cerámicos en el interior. Mientras en el exterior de las nades, se trabaja en el colado de pavimento para las vialidades y el acceso al área de báscula y las bodegas. Adicionalmente, en la fachada del acceso Priciclán, concluyeron las labores de jardinería. Continuamos trabajando para lograr una ciudad libre de basura y fortalecer el aprovechamiento de residuos que se generan en la capital. En coordinación con la autoridad del Centro Histórico, avanzamos con la construcción del nuevo kiosco de la Plaza Garibanti. Tendrá una altura de casi 6 metros y se ubicará en la explanada principal. Actualmente, concluimos la conformación del techo, las columnas, el entarimado y las escalinatas. Esta semana se impermeabilizó la techumbre y se instalan 1.200 piezas de teja. Además, se realiza el montaje de duela de camarú en dos segmentos del techo y se instalan 16 luminarias. La recuperación y el embellecimiento de la Plaza Garibanti forma parte del proyecto de revitalización integral del Centro Histórico, el corazón de la Ciudad de México. Con el Programa de Conservación de Escuelas Públicas, implementamos un plan de acción integral para atender las necesidades de conservación en los planteles escolares de la Ciudad de México y así garantizar unas instalaciones dignas. Esta semana, en la Escuela Primaria Bandera Nacional, en Iztapalapa, se trabaja en el reforzamiento estructural de dos edificios. En el edificio 1, se reestructuraron 24 dados de cimentación y se acondicionaron 24 metros lineales de muros con armados de acero en contratraves. En el edificio 2, finalizaron los trabajos de ensanchamiento y colado de cuatro contratraves en ocho salones y se escarifican 18 columnas con revestimientos de acero, barrenación, anclajes y sellados con resinas. Además, continúan las labores de simbra en las columnas que recibirán el vaciado de concreto para incrementar la resistencia del edificio. En la Secundaria 152 Vicente Suárez, se reforzó la cimentación del edificio con el armado y colado de los Atapa en 335 metros cuadrados de superficie. También se trabaja en el levantamiento de muros perimetrales, restauración de la fachada y reconstrucción de la red pluviana. Mejoramos la infraestructura educativa en beneficio de las niñas y niños que habitan en la Ciudad de México. Con el fin de lograr la integración de distintos sistemas de transporte público que convergen en el norte de la Ciudad de México, avanzamos con el ordenamiento del Centro de Transferencia Modal Indios Verdes. Esta semana, en el Andén E, se prepara el puente de la pasarela para su montaje y se realizan las últimas soldaduras de contraventeos, largueros y tensores. Mientras en la sección subterránea, se reestructuran dos columnas y una trabe con armados de acero para reforzar el nuevo túnel de conexión con la línea 3 del metro. En el Andén C, se realiza el empalme de trabes principales y secundarias. En las estaciones del Andén B, se trabaja en el armado de techumbre de policarbonato y se instala tubería Conduit para canalización eléctrica. En la estación Narraza, se coloca malla ondulada en ambos puentes y continúan soldando el pasamanos en la rampa poniente. Además, se articulan rieles, guías y motores para configurar el mecanismo de izaje de los elevadores. Continuemos trabajando para garantizar una movilidad digna y segura en la Ciudad de México. Aquí, en Metro Energía, se encuentra la subestación eléctrica aislada en hexafloruro de azufre. O para los cuates, la GIS. Nos encontramos en el piso de la subestación de la sala GIS. Aquí recibimos la alimentación de la Comisión Federal de Electricidad. Los 230 mil volts. A través de los transformadores, la reducimos a 15 mil volts para poder alimentar la subestación de reactivación con las SRs que alimentan a la barra guía en 750 para que los trenes puedan traccionar. Hoy venimos a conocer más acerca de las zapatas, aquí en el taller de Ciudad Azteca. Un tren cuenta con 144 zapatas. Llevan un tratamiento con aceite de cacahuate. La zapata, en su efecto de freno, de frenado, va a hacer contacto directo con una rueda de acero y eso provoca una fricción, que justamente es lo que lo detiene. Y por esa razón, va a generar una temperatura mayor. Al haber una cantidad mayor de aceite, es probable que se llegue a presentar una cantidad de... Eso es hasta cierto punto normal. Las zapatas las cambiamos aproximadamente en línea B, de 6 a 7 meses. Las condiciones de estas líneas son muy particulares porque va la gran mayoría del recorrido va en tramo por fuera. Entonces, esos agentes intervienen en que haya un desgaste mayor. Puede variar en otras líneas y en otros modelos. Inpermeabilizamos techumbres de estaciones, subestaciones de rectificación eléctrica e instalaciones estratégicas, como parte del programa preventivo de conservación del metro. En esta etapa, se aplican diversas capas de material aislante en una superficie de 21.000 metros cuadrados, para mejorar la conservación de espacios de servicio al usuario. En el metro, seguimos trabajando. Tras el cierre del servicio, a diario continúan labores de mantenimiento con técnicos especializados. Entre las estaciones Deportivo 18 de Marzo y Potrero de Línea 3, se realizó compactado de balasto y nivelación de vía. Así se conservan las condiciones geométricas correctas del riel para la circulación de trenes. El beneficio es para 500.000 usuarios al día. En el metro, seguimos trabajando. ¡Suscríbete al canal!